Muchas gracias, buenos días. Aquí estamos en el Congreso de la Universidad de la Universidad de León con el maestro Ramón Mejía Alonso, juez 11 de lo civil, quien nos acaba de exponer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Juez, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bien, muchas gracias. Muy contento de compartir un tema que es novedoso, que es inexplorado y sobre todo que puede servir como una nueva oportunidad de desarrollo profesional y de la práctica para los estudiantes. Sí, sin duda es un tema muy novedoso y aquí la pregunta obligada. ¿Todas las empresas están obligadas a tener un oficial de cumplimiento o hay limitantes? En realidad, digámoslo así que, sin que lo diga expresamente, pero uno de los supuestos de la responsabilidad penal es que estas personas, aunque no lo establece expresamente, pero sí les dice que será un atenuante o una excluyente de responsabilidad el que acrediten que tienen planes de contingencia o de prevención. De tal suerte que, aunque no lo diga expresamente, podríamos afirmar que todas las empresas deberían detenerlo. De lo contrario, se encuentran más vulnerables ante la posible comisión de un ilícito. Bien, para nuestra comunidad universitaria, sobre todo para los abogados que están por regresar o ya regresaron, ¿qué requisitos debe tener un oficial de cumplimiento? ¿Qué debe de cumplir? En realidad, el oficial de cumplimiento lo que debe tener es amplia experiencia en el sector o en el ramo respecto del cual va a ejercer como tal y, en algunos casos, debe tener una certificación. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores emite certificaciones para prevenir y sancionar el lavado de dinero, pero vamos a pensar, si estamos en una empresa que se dedica a la compra y venta de bienes, probablemente no requiere una certificación. Lo que sí es necesario es que debe de conocer toda la legislación aplicable a las actividades de la persona moral. Bien, por último, ya para permitirnos, retirarnos. El oficial de cumplimiento debe ser un gran experto en todas las normativas, desde la, me imagino, ley federal de trabajo, reglamentos de municipios, convenios. Entonces, ¿bajo esa tesitura el oficial de cumplimiento forzosamente debe ser un abogado? Yo diría que sí, digo, aunque no lo dice como tal, pero porque además debe de analizar las consecuencias jurídicas de cada conducta. Entonces, aunque a final de cuentas quien decide si se ha cometido o no un delito, quien interpreta la posible participación, comisión en un ilícito, son los abogados. Entonces, creo que sí es indispensable que sea un abogado porque debe de conocer no únicamente la legislación penal, sino todo el marco jurídico para saber si existe alguna figura que me pueda eximir de responsabilidad o sobre todo que debo utilizar para que no sea responsable por la comisión de un delito. Muy bien, muchas gracias, te agradecemos, maestro. Gracias. El tema es bastante interesante y da para mucho más y es novedoso. Entonces, a la comunidad universitaria de Enrique Díaz de León, les invitamos a seguir enseñando el buen camino a la juventud y por nuestra parte es todo. Gracias.